Y yo vine a resolver un caso de un mayor que mataron a él. Y gracias a esa manidada que siento tan dispuesta, que también hay cosas algunas veces, que nosotros tenemos la dificultad, la gente, todo el cargo de la sociedad, la gente, la policía, por aquí hay mucha gente que tiene que ver una mano la policía con las cosas, con los males que están pasando. Aquí hay policías que venden droga por aquí, hay mil canes que tienen puestos de droga. Eso hay que decirlo. Aquí hay mil canes que tienen competencia de droga. Aquí en la mapa, dije yo, porque a mí me llegan todas las informaciones. Pero no, la mamada la va a tener en policía.